Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de Last of Us Left Behind, el DLC de Last of Us, mi primer DLC como dije ya Y bueno, ya por fin estamos en la parte jugable, el primer capítulo fue mucho vídeo, mucho recuerdo, lo que ha pasado y lo que va a pasar, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a entrar ya en materia jugable Como digo, dejé el anterior capítulo porque yo este juego lo juego muy 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 despacito, disfrutándolo, sacando todo lo que lleva adentro O sea, bueno, todo el detalle no sacándolo, me encanta y por cierto que tengo el trofeo platino pendiente por culpa del multijugador Me falta un trofeo, el trofeo de pasar las 12 semanas con los Luciérnagal y con los otros, con los Luciérnagal y los... Joder, no me acuerdo, bueno, con los otros Llevaba ya tiempo con todos los demás trofeos ya conseguidos, el modo historia me encantó, el multijugador la verdad que sin amigos es un poquito sosito Pero bueno, a ver, a lo que nos ha traído aquí Estoy buscando por todo un poquito, no penséis, ya he visto las escaleras que hay que subir por ahí O bueno, espera, espera Estoy escuchando pasos No jodas Cabo la leche, ya me estoy poniendo nervios Bueno, recordad que estamos en el modo... En el modo más difícil, ya no me acuerdo ni cómo se llama, en el difícil o en el siguiente Me pasé todo el juego de Last of Us así Y bueno, me voy a pasar el DLC así también Cabo la puta, me da que me va a pegar un susto a alguna cosa A ver Vamos a seguir un poquito No quiero ir demasiado rápido porque, bueno Si me callo es porque estoy escuchando por los cascos a ver si hay algún paso o algo Aquí ya sabemos que... Espera ¿Cómo se cubría? Así se agachaba Así se pegaba Así se cambiaba, es verdad Eh... Ah, la linterna, es verdad A ver... ¿Qué más había aquí? Esto era para abrir esto Bien Y... esto ya para nada, vale Ya dije yo que iba siempre agachado yo Pero no había una cosa para pegarse a la pared No, eso no Es que estoy escuchando pasos, eh A ver Si no tengo balas ¡Uh! Me sale el modo purista el más difícil Pero eso es el de Hitman El modo... Eh... Joder, no me sale el modo más difícil Cago en la leche Es que la ambientación es cojonuda Dios, este juego es... Dios A ver Seguimos por aquí Ahora sí ¡Ostras! Infectados, chaval Empezamos pronto Recordamos que los infectados no ven nada O según qué grado tienen De infección Pero escuchan todo Y en el modo que estamos A ver si pone aquí el modo Espera un momento Que me ha entrado ahora la curiosidad Eh... Partida A ver si pone... Dificultad superviviente Eso es Ahí varias... Está la difícil, normal, fácil Y la última que es superviviente Eso es A ver... Si... Si os gusta que la gente pase Las guías a toda leche Esta no es... Esta no es vuestra guía Porque a mí me encanta Ir despacito Y sobre todo en este tipo de juegos Que están preparados para ello ¿No? O sea... Me meto en el papel totalmente A ver... Los vídeos los voy a hacer un poquito más largos de lo normal Porque si no Las guías no acabo nunca Sobre todo en un charter Este DLC no es muy largo tampoco Estoy escuchando por algún sitio Y no sé por dónde Cago en la leche Vale Vale Los más jodidos son Eh... Los... Los segundos me parece Del nivel 2 Los infectados Porque te ven Corren mucho Y son unos cabritos No hay casi forma de escapar de ellos Sin que te vean, claro A los que no tienen vista Eh... Yendo despacito Pues sí que se puede O distrayéndoles Con botellas Pero... Ostras, los primeros A los de nivel 2 A los de nivel 1 Son muy 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 fáciles Están normalmente heridos Están como... Transformándose A ver, a ver Espera, espera, espera Espera Que ahí hay una carta Que te he visto Farmacia Westons Suena prometedor Claro que sí Vale Se cogía con esto ¿Es verdad? Ah, esto es un ladrillo Espera ¿Hay que entrar por ahí? No, espera Es que quiero mirar Todos los sitios Antes de nada Si antes de entrar aquí Hay que mirar el otro sitio Que creo que sí Con lo que... Vale, no hay nadie me parece Con lo que vamos tranquilamente Cerrada Ah, vale Cerrada Perfecto Pues vamos por aquí A ver Por ahora me está encantando Es que además Yo prefiero a Joel Como personaje principal Pero... Espera, espera Uh Esto pinta fatal, eh Coño Esto pinta fatal Vale Ahí tenemos Tenemos algo Esto se podía llevar uno Uno y uno, ¿no? Y tres aquí, ¿no? Creo Vale ¿Qué es esto? No, ruido Ruido A ver, a ver, a ver Esperad un momento Voy a poner en pause Por una sencilla razón Ya estoy de vuelta He apagado las luces Para entrar un poquito más En el juego A ver Es que yo lo disfruto A tope este juego, tío Me encanta Eh Ahí tenemos Uf, espera Es que hay tantas cosas aquí Espera, pero es que me da que Hay algún infectado Aquí, ¿qué tenemos? ¿Un cómic? ¿Un DVD? No, es un Blu-ray Es un Blu-ray, tú ¿Qué película es? ¿Titanic? A ver No Apaga esto Ya lo siento Si igual No veis bien A ver Intentar encender un poquito la luz Pero no quiero que me vean tampoco Vamos Cómo no Se lo han llevado todo Bien A ver Tiene que haber algo aquí, tío Aquí Me inspira confianza ¿Ah, no? Pues nada Vale Antes de ir ahí ¡Eh! Ah, es una foto Es una foto Nada, nada Falsas esperanzas A ver Nos va a salir El susto alguno Ya verás Bien Media tijera Ah, por cierto Bueno No hace falta decir Que en este modo de juego O sea, en el difícil No hay nada Absolutamente Nada Ole Una cartita Vamos a leerlo El farmacéutico A lo mejor lleva algo encima A lo mejor lleva algo encima Sí, señor Atención, léeme El farmacéutico me ha atacado Le he dado un buen golpe Está inconsciente Le he encerrado la tienda de muñecos De al lado Por favor Busque de ayuda Combinación 35-30-31 Perfecto En la juguetería de al lado No sea la que estaba cerrada, ¿no? Espera Pharmacy Employers Only Vale Solo trabajadores de la farmacia Parece que no hay nadie aquí Pero no me voy a confiar tampoco ¡Eh! ¡Uf! Es que todos recursos En el modo superviviente Hay que cogerlos, ¿eh? Como nos saltemos a alguno La hemos cagado Pero bien Voy un poquito más confiado Porque ya Ya he mirado todos lados Voy a salir un momento afuera Que creo Espera No me voy a confiar Vale La juguetería no será esta, ¿no? American Princess Esto es juguetería, ¿eh? Ah, claro La combinación Vale, vale, vale Pensaba que era de cerradura de llave Vale, perfecto Ostias, que ruido está metiendo Coño, coño Pero ya sabemos Bueno A ver, a ver, a ver Aquí se supone que está el farmacéutico Igual el loco, el otro El que le ha atacado Uf Ah, pero espera Cuidado Estamos con esporas Con las esporas Se vuelven infectados, ¿eh? Cuidado Cuidado, 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 cuidado Esto no es tan bonito como parece Ostias, el ruido Que está haciendo el fondo Hay algo cerca, ¿eh? Hay algo cerca Vale Oh Vale Uf Estoy a los nervios, tío Si te lo pasas primero bien fácil y rápido Pierde el encanto, yo creo El juego Vale Uf Uf Sabemos que Ellie es la única que No le afectan las esporas Coño Espera, antes de mirarle No hay nada más por aquí, ¿no? Joder No resucites, no resucites Nada ¿Dónde está? Ah, llave Vale ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Mierda! Bien Vale La llave Farmacia Allá vamos Vale, vamos a ver esta Ah, es una foto Se da con su esposa El farmacéutico Fijaros en qué bicho Se ha convertido Ahora Según, bueno Yo he jugado A estos juegos Después de aparecer El primer bicho Normalmente a la vuelta De Del camino aparece otro Pero uno vivo, claro Con lo que No me voy a confiar La gente se sube a pensar Va, esto ya he pasado yo Está vacío Pero No, no Yo no caigo En esa trampa Me voy a pegar El mismo susto Incluso mayor Porque la tensión Que tengo en el cuerpo ¡Ay, mierda! Están ahí Están ahí Mira, mira, mira ¿Dónde están? A ver Claro Y esta no tiene ¡Oh! Esta no tiene Las dagas ¡Joder! Vale, vale Me parece que son Infectados de grado 3 O nivel 3 Con lo que no ven Es un alivio para mí Vale Vamos a pasar Olímpicamente De él Vale Los objetos aquí Para despistarles son Cruciales Vale Hay que tener cuidado aquí No vamos a confiarnos Nunca confiarnos Aquí hay otro, ¿eh? Me estoy escuchando O no sé si es el de fuera Es que me está dando Un acojono No tenemos nada Para tirar Por si aparece uno Con lo que estamos jodidos No tenemos balas de pistola No hay nada, tío No hay nada Si nos escuchan Solo vale correr O sea Vale, ahora tendremos La llave de aquí Sí No Sí No No, sí Eso es Pégalo en la patada Un helicóptero militar Ahí debe de haber algo Vale Tranquilos Aguanta, Joel Ah, esto es más adelante Vale, 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 vale Entonces este es cuando estaba con Joel Perfecto Vamos a mirar un poquito por aquí No hay nada, ¿no? Nada No hay nada No hay nada No me jodas Eh Vale Aquí hay un huevo de cosas Bien Bien Pues yo creo que vamos a dejar aquí el capítulo Yo creo que bastante tensión por hoy A ver No Pues nada, vamos a dejar aquí el capítulo Espero que os haya gustado Ya os he dicho que mi modo de jugar es muy diferente a los de otros Y bueno, si os ha gustado Pues un like en favoritos Y nos vemos en la siguiente Adiós